Bueno, me siento muy agradecido por ser la primera batalla que hacemos a nivel ya teatro, todo eso. Y nada, la verdad se merecía la batalla de mi compañero, pero di todo lo que pude. Bueno, ¿cómo viviste la noche? Estuve al pal ahí emocionado, haciendo freestyle ahí a pleno y me llevé un trofeo al menos para casa, para la familia. Conociendo desde la temática, te vimos crecer con el paso de la noche. ¿Te fuiste sintiendo en confianza? Sí, sí, me fui liberando. Al principio no estaba tan cebado, emocionado. Pero después como la temática, son cosas que me gustan, rapear con temática y eso, entonces me fui desenvolviendo más. ¿Y de cuánto rapeas? Tengo 17 desde los 12 años. ¿Cómo nació esto del rap? En la movida acá de Florida yo ya vi que estaba Lucario, tanto en la Esplanada, que era allá en el parque. Y ahora llegamos hasta acá, en teatro. ¿Y hay que ensayar todos los días, preparar, repasar? Yo al menos, yo no lo hago, pero para mí es tipo, sale natural. Hace tiempo no me pongo a practicar, digamos, pero con la práctica capaz que se puede ir mejorando. ¿Militación? ¿A qué se lo dedicas? Se lo dedico a mi madre, a mi padre. Y nada, en breve voy a ir para casa con el premio. Y nada, en breve voy a ir para casa con el premio.